Seguimos en Rock and Goal y vamos a presentar a nuestro segundo invitado que es Walter Lugo, es jugador de Flandria. ¿Cómo estás y muchas gracias por tu tiempo? Hola, ¿cómo va Pedro? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo viviste vos el 2020 con la pandemia, con los entrenamientos de tu casa anímicamente? ¿Cómo los transcurriste el 2020? Y fue un año bastante duro, fue un año donde tuvimos que lamentablemente, por decirlo de alguna manera, improvisar, porque se fue haciendo lo que iba saliendo sobre la marcha, te hablo a nivel deportivo, fuimos intentando hacer cosas en casas, cuando se pudo abrir un poco salir a correr, pero no fue lo ideal, pero bueno, fue un tema que nos excedió a todos, que nos colapsó a todos, pero así todo, gracias a Dios, lo pudimos sacar adelante. Yo a mí, de mi parte, se me complicó muchísimo porque yo vivo en departamento y cuando no se podía salir a ningún lado, quizás los compañeros tenían alguna ventaja en el tema de tener un poco de patio, un poco de pasto para hacer algunas cosas, pero así todo, fueron fundamentales las ganas, mantenerse siempre firme, de saber que en algún momento esto iba a pasar y que había que estar preparado. Y vos, en el 2020, en algún momento te quedaste sin club, porque vos llegaste a Flandia como refuerzo, a vos se te había vencido el contrato, o estabas antes en J.J. Urquiza, se te venció el contrato, vos decidís pasar a Flandia, ¿cómo fue tu situación? Mirá, a mí se me terminó el contrato en junio del 2020 con Urquiza. Yo analicé algunas propuestas y Urquiza me llamó para renovar, así que yo renové, pero por seis meses más, hasta diciembre del 2020. Y nosotros jugamos la semifinal, que habrá tardado más o menos, esto fue el 21 de enero del 2021. Y ni bien terminamos la final, en esa semana fue que arreglé con Flandia, que me llamaron. Claro. Y antes de pasar a Flandia, ¿cómo fue tu balance en J.J. Urquiza? Estuvieron por muy poquito, no logré el ascenso, no pudieron en la semifinal, pero antes de pasar a Flandia, no sé si ya vos, en lo personal, hiciste algún balance por tu paso ahí por J.J. Sí, sí, sí. Yo llegué a préstamo de Banfield a J.J. A la cuatro años que estuve más o menos, cuatro años y medio que estuve en J.J. Me tocó pelear, ascender con J.J., que fue algo histórico también, que el club nunca había estado en la vez metropolitana y ser parte. Yo creo que jugué 42 partidos de los 43, nosotros salimos campeón por reducido. Ascendemos, le ganamos la final al argentino de Quilme. Y fue algo único, a mí me había tocado estar en el plantel que ascendió a primera en Banfield, pero no había participado mucho, así que este fue algo sensacional. Me sentí muy parte y... Sí, fue lo más lindo que te pasó en tu carrera, tener el ascenso con Urquiza o como también habías ascendido con Banfield, pero no tuviste capaz tanto rodaje, ¿con cuál te quedas más en tu carrera? Sí, tío, la verdad me quedo con el Urquiza, sí, sí, me quedo con el Urquiza. Claro. ¿Y cómo te... y llegás a Flandia y cómo te estás sintiendo en Flandia, que hoy en día estás lesionado igual? Bueno, sí, sí, yo llegué a Flandia, nada, hablé con el manager, que estaban interesados y la verdad que me contó el proyecto del club, la propuesta y también hablando con compañeros, con excompañeros que jugaron por el club no hace mucho tiempo, también fue un empujón para ir. Sabía que el club estaba muy ordenado, sabía que estaba en pleno crecimiento, que mi ambición personal era tratar de jugar una categoría más, si bien yo ya había estado, pero como venía, por decirlo de alguna manera, en alza, la idea era tratar de subir de categoría. Y como sabía que Flandia hace unos años estuvo, sabía que iba a priorizar estar nuevamente ahí. Y bueno, dicho y hecho, no me equivoqué, la verdad que cuando llegué al club, llegué a un club muy preparado, muy organizado, y lo fundamental también fue el afecto de la gente. La gente, muy buena gente, te hablo tanto de dirigentes, cuerpo técnico, compañeros, colaboradores, la verdad que fue lo que más me llamó la atención. Así que muy contento cuando llegué acá, con muchas expectativas. Bueno, ahora, como dijiste vos, sí, estoy lesionado, me rompí los ligamentos, en la fecha creo que 8, con Nakasuso. Y nada, ahora ya estoy operado, hace 10 días, así que nada, a recuperarme. Y cuando pensás que podés volver o ya todavía es muy apresurado, no sé cómo lo venís llevando de la cabeza eso. Y sí, sí, se hace difícil, pero creo que tengo una a mi favor, que fue que yo ya me rompí la pierna izquierda, estando en Banfield, y más o menos sé cómo es el tema de los tiempos, sé que no es fácil el querer apresurarse, apresurarse, porque te puede jugar una mala pasada. Me ha pasado, no por apresurarme, tuve otros problemas en la rodilla, pero sí he tenido experiencias de compañeros, que sí, por apresurarlo, le fue mal. Así que ahora no, ahora estoy tranquilo, recuperándome, tratando de hacer todo lo que esté a mi alcance, pero los tiempos hay que respetarlos, por algo los médicos lo dicen, así que nada, tratando de llevarlo de la mejor manera. Y también, dentro del plantel, se lesionaron todos juntos, también el perrito González. Sí, 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 y anteriormente se había lesionado Lautaro Quirós. Claro, sí. Un chico que había llegado también. Claro, así que le vinieron todas las lesiones juntos, no sé cómo le influyó eso a plantel, porque antes de las lesiones estaban ahí arriba, y tuvieron algunas caídas con algunos empates, que capaz que lo hizo bajar un poco, pero siguen peleando el torneo. ¿Cómo impacta todo esto en el plantel? Sí, hay una curiosidad, justo los tres que nos lesionamos, ya la curiosidad es que tres se rompan los ligamentos, y la otra es que los tres jugábamos de cinco, o sea, el lobo en el sistema juega con dos cinco, un cinco y un doble cinco, y nos lesionamos los tres en la posición. Claro. Así que esto también, sí, hoy ya pasó, queda en una anécdota, pero en ese momento pegó duro, porque tenés que salir a buscar jugadores, justo había llegado Julio, por Lautaro Quirós, y cuando me lesionó yo dijimos, bueno, más o menos llegó él, se puede reemplazar, y Bañez también puede jugar el pollo ahí, que ahora lo está haciendo, lo está haciendo bien, pero cuando ya se lesionó el perro, ya sí, ahí yo creo que sí, ya nos agarramos la cabeza, porque ya no sabíamos qué hacer, porque eran los tres cinco lesionados. Claro. Y ahora vos, desde afuera con esta lesión, seguís en comunicación con el plantel, te hablás con tus compañeros, y seguís los partidos de Flandia, por ejemplo, ayer lo pudiste seguir. Sí, 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 hablamos, hablo con los chicos, el otro día me fue a ver Franco Tissera, a la clínica, porque vive cerca de donde yo me hago los controles, después tenemos el grupo del auto, y con los chicos también, hablamos, tenemos un grupo del club donde nos mandamos saludos, los que estamos del lado de afuera, les mandamos saludos, fuerzas, éxitos, para el partido de ayer. Claro. Y sí, los vemos, los vemos, con algunos, ayer justo hablábamos con el Tano Cabral, que también, que cuando íbamos perdiendo, bueno, ojalá que nos demos vuelta, es como que estamos ahí, ¿viste? Claro. No, no nos queda otra. Y en lo personal, con los partidos que vos jugaste, ¿estás conforme? Desde que llegaste, ¿jugaste todo? Claro, sí, 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 yo llegué, y gracias a Dios jugué, todos los amistosos, que habremos jugado 6, 7 partidos, y después jugué, hasta la octava o novena fecha, que fue cuando, cuando me lesioné, sí, también, todos los partidos, y había salido uno, creo, con San Miguel, pero después fue todo, y todo el tiempo también. ¿Y están conformes con lo que vienen, haciendo, hasta ahora, o, o, qué sensación les deja, de lo que está pasando, en el torneo, hasta el día de hoy? Sí, sí, estamos, estamos muy conformes, quizás en algunos, algunos partidos, no, no, nos jugó una mala pasada, el tema de no poder cerrar los partidos, se me vienen ahora, a la mente, a Casuso, que los íbamos, lo íbamos ganando, se me viene a la mente, comunicaciones, y son partidos que, que tengo, en la cabeza, muy marcados, porque quizás tuvimos situaciones, muy claras, y cuando, vos lo dejás, con vida al rival, pasan, pueden pasar muchas cosas, y en estos dos partidos, que te estoy diciendo, no, nos empataron los dos, claro, y, y te duele, porque son puntos, que, que hoy se ven reflejados, hoy creo, si no me equivoco, estamos a cuatro puntos, de la punta, o a, a cuatro, a cinco puntos, y, y lo que yo te estoy diciendo, son dos partidos, que son cuatro puntos, que hubiese sido, pero bueno, ya, ya, ya pasó, y así es el fútbol, eso es lo lindo, que tiene el fútbol, pero, después, a nivel, equipo, yo creo que, que le agarramos muy bien, la idea, lo que, a los que nos piden, o, o fijate, que también, no es que tiene un avance definido, los que están en el banco, también lo pueden hacer, igual, o mejor, que, que los que están, el último tiempo, jugó, Gordillo, hizo goles, Guerreiro, aportan, aportan muchos, así que, que, yo creo que, que el equipo está bien, el grupo está bien, está fuerte, perdimos ahora, el otro día, pero ahora, el campeonato está muy parejo, y en cualquier momento, donde, podés ganar, uno o dos seguidos, te prendés de vuelta. Claro, sí, y también, hay que hacer las cosas bien, para, en el ascenso, en el reducido, este torneo, y el otro, porque se suman, puntos, de los dos campeonatos. Exactamente, sí, es, es un campeonato, como te decía, muy peleado, si vos te fijás la, la tabla, un día, podés estar segundo, y como nos pasó a nosotros, y al otro día, podés estar séptimo, octavo, si bien, son a tres, cuatro puntos, pero, en la tabla, el que la mira, ya, viste, te agarra, te agarra cosas, decir, estaba segundo, tercero, y ahora me fui séptimo, octavo, y son sensaciones encontradas, que, que nada, hay que reponerse, rápido, rápido, yo creo que el equipo, el equipo tiene mucho para dar, si bien, es este campeonato, o el otro, creo que vamos a estar siempre prendidos en la pelea, vamos a ser protagonistas, porque me ha tocado jugar, y porque, hay muy buena clase de jugadores, que como te decía, agarraron, agarraron la idea de lo que pide el lobo, así que, que vamos a estar ahí arriba, seguro. Y, y por la decisión que tuviste, eh, sentís que es, por el tiempo que se estuvo parado, y después, eh, capaz que no se pudo volver, como antes vos sentís que es, por eso, o, o se dio por una circunstancia del partido. Y, yo creo que, que sí, que también influyó, influyó un poco, porque si vos te pones a pensar, el último partido que nos vamos nosotros, nos vamos ganándole a Urquiza 2 a 0, y, y jugando muy bien, la verdad que, que jugando muy bien, el equipo rindió en varios aspectos, no les convirtieron goles, hizo goles, tuvo manejo de pelota, pero, parece que no, pero la, la, la cabeza del jugador, se distrae, nosotros estamos preparados para, para competir, fin de semana, fin de semana, aún no se prepara para, para competir, y todas estas cosas, también te, te van sacando un poco del camino, es difícil, no es lo que, lo que, lo que conviene, pero, si lo entiendo, porque me, me, me ha pasado, y, pero creo que sí, que afecta a este tema, de que un día paran, al otro no, pero bueno, es lo que está tocando vivir, y, y nos tenemos que ir adaptando. Y vos, jurísticamente, te empezaste a jugar en el fútbol, y las inferiores, bueno, hiciste todas en, en Banfield? Sí, 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 yo fui con un, a prueba con un equipo de acá, de barrio, cuando tenía más o menos 10 años, fuimos en tres categorías, de este club, y habremos quedado ocho, nueve chicos, que después de todos eso, fui el único que siguió, y, y nada, y ahí yo llegué a firmar contrato, con Banfield, estuve, lo que te contaba, que me tocó ascender, estar en primera, y, y sí, tengo un gran afecto, un gran afecto con, con Banfield, por, por esto que te cuento, me formó como persona, como, como jugador, eh, conocí gran parte del país, eh, en viajes con ellos, eh, mucha, mucha gente amiga que me quedó. ¿Y fue en la época que estaba Falcioni? Eh, en la época que estaba, yo viví la época que estaba Falcioni, si bien era más chico, yo soy categoría 94, eh, pero sí, yo, yo veía, fui de Alcanzapelotas, y esas cosas me, me, me quedaron, me quedaron grabado, eh, de querer estar ahí, yo fui, cuando Banfield jugó Copa Libertadores, con Internacional de Puerto Alegre, me acuerdo, que fui, y, y me quedó, muy grabado, de verlo al Cholo Guiñazú, jugar, y, y el estar ahí, ese ambiente que se vivió, esa noche, eh, me lo puse como objetivo para tratar de cumplirlo, y, y después, gracias a Dios, eh, lo pude hacer, estuve con, a mí me subió a Primera Almeida, estuve con, con Almeida, compartí con, con grandes jugadores, con Tagliafico, eh, con Erbiti, y esas cosas, no, le quedan para uno, le quedan para uno, y son algo, que hoy los ves por la tele, y decís, yo estuve, estuve con ellos, eh, compartí con ellos, son cosas que, que a uno no, no se la van a, no se va a olvidar jamás. Y tenés relación con, Tagliafico, por ejemplo, que juega en, en la selección argentina, juega en el exterior, esa relación, por ejemplo, quedan, o hace mucho tiempo que, que ya no se hablan? No, no, con, con, con Nico sí, hace bastante tiempo que, que no nos hablamos, encima él hizo todas, todas las categorías, yo soy medio particular en ese sentido, igual, viste, no soy mucho de, de las redes sociales, o, o de andar molestando, medio, por decirlo de alguna manera, cholulo, pero lo he cruzado, hace, dos, tres años, y me pongo a hablar, como, esos chicos que éramos de inferiores, lo, lo he cruzado por Loma de Zamora, y, y, y lo he saludado, y, y hablamos muy bien. No te voy a mentir, con, con otros sí, tengo relaciones, eh, no sé, me tocó, quizás con, con Chiqui Noguera, que ahora está, están estudiantes, con ellos sí, por ahí lo sigo un poco más, eh, pero, como te decía, con, con Nico, eh, hace dos, dos, tres años, que fue la última vez que, que, que lo crucé. Claro, y, y tenés, ganas de tener algún otro paso por Banfield, capaz que me dijiste al principio, capaz que no tuviste tanto rodaje, no sé si te quedó las ganas de jugar un poquito más en Banfield. Sí, 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 eh, te digo, la verdad, yo cuando me fui de Banfield, me fui, por decirlo de alguna manera, eh, satisfecho, porque, como te dije, me formó, me formó como jugador, eh, firmé mi, mi primer contrato con, con el club, estuve en el plantel profesional, la verdad que, que no es una, una cuenta pendiente que, que me ha quedado. Ahora, sí, lo, lo que me gustaría es, seguir creciendo, como jugador, eh, gracias a Dios, jugué en la C, jugué, eh, hoy por hoy en, en la B Metropolitana, y, y nada, lo que sí me queda es, eh, ganas de volver a, a jugar en, en la, en la B Nacional. Eso sí, no te voy a mentir, es un objetivo que, que, que me propuse, y, y bueno, y espero cumplirlo. Y, y, y tu pase todavía, es de Banfield, o, hoy en día está entre Urquiza y Flandria? Exactamente, sí, no, yo, el, la última vez que, que, que dejé de tener relación con Banfield, fue, cuando, me fui a Urquiza. Yo estuve un, un año a préstamo, y después ya tenía que renovar con Banfield, y no renové. Claro. Y ya me quedé firme para Urquiza. Y, y con Urquiza jugaste por la Copa Argentina, con, Godoy Cruz, que, también es un equipo de, de, de Primera División, eh, no sé si te recordás cómo fue ese partido, un equipo, un equipo de ascenso que juega con Godoy Cruz, que hace varios años que está en, en Primera, no sé cómo lo, tomaron, ustedes, ¿vos ese partido lo jugaste? Sí, 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 gracias a Dios me tocó jugarlo ese partido. Como te decía, en Urquiza, tuve mucha participación, y jugué casi todos los partidos que, que disputamos, eh, y me tocó jugar, y fue una sensación que, que quizás, eh, hablando con alguno de los chicos, que en ese momento eran mis compañeros, eh, que te dan fuerzas, porque nosotros, si bien enfrentamos a un Godoy Cruz, que, que venía último, que, que venía golpeado, con muchas cosas, eh, ese partido estuvimos a la par, eh, creo que en un momento nos hace un gol de cabeza, nosotros los empatamos, pero íbamos dominando, y esas cosas, cuando nos íbamos, decíamos, eh, que hoy por hoy en el fútbol no hay tanta diferencia, como, creo que, que habría en otros años, o que me cuentan de otros años, pero hoy, hoy por hoy yo veo. Cualquiera le puede ganar a, a cualquiera, por ejemplo, un, un equipo de la C, en la Copa Argentina, puede dejar eliminado a, a un equipo de primera de fútbol, y, y puede pasar cualquier cosa, como nos estabas contando a vos. Exactamente, sí, queda, queda demostrado, y quizás cuando uno lo ve, eh, también lo, lo piensa y lo siente, pero, cuando uno lo juega, eh, ahí es cuando decís, eh, que querés ir por más, que, que ves, eh, si bien, uno se prepara y todo, pero también sabe que hay una realidad, que, que hay jugadores que están en primera, porque quizás tienen otra jerarquía, otra calidad, pero, al igualarse tanto, hoy por hoy el fútbol, es como que, que yo creo que el jugador de ascenso, ya se anima a soñar, a estar ahí. Y, y, y el gran ejemplo que podemos dar, es, Kripoly, de Boca, que le, que le empezó, eh, ganando, eh, Kripoly, y fue, pudo, eh, aguantar bastante el resultado, como para decir un, un ejemplo que el fútbol es para cualquiera. Exactamente, sí, exactamente, vos fijate que hay, hay jugadores de, de, de Boca, que quizás tienen, eh, la mejor rehabilitación, la mejor recuperación, eh, los mejores campos de juego, y como vos decís, y lamentablemente en el ascenso, eh, por ahí, podés llegar a tener dos canchas buenas, o una buena y una mala, o dos malas, y todas esas cosas, para el jugador de fútbol, influyen muchísimo, porque yo soy convencido, de que uno, eh, mejora en esas canchas, mejoras en canchas buenas, con pelotas buenas, eh, a la velocidad de esos pases, porque, yo quizás que me tocó enfrentar a equipo de primera, eh, la diferencia está en eso que te digo, en, en la velocidad en los pases, en la, en la, en los perfiles, en las recepciones, y vos quizás, eh, en la semana, eh, no lo podés hacer, porque, por ahí no tenés una cancha acorde, eh, hay, hay muchos equipos que quizás le pasa eso, y entonces ahí es donde se nota la diferencia, porque quizás corres, eh, a la par, a la par de un mediocampista de, de primera división, y quizás estás igual, en una, en una velocidad o algo, hay, 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 hay pocos jugadores que hoy por hoy son, son tan veloces, no sé, se me viene a la, a la mente Villa, pero, después, los demás jugadores que, que, que yo noté, o me tocó enfrentar, ninguno te, te saca diferencia, como para decir, eh, no, no podés estar ahí. Buenísimo, te quiero agradecer este tiempo, lo, lo que te queda por este año, al principio, eh, descansar hasta que más o menos pueda hacer alguna, eh, hacer alguna rehabilitación, o volver al entrenamiento despacio, eh, en estas lesiones capaz que muchas veces no hay que apurarlo, porque es, es peor, así que te deseo una buena recuperación, un buen 2021, y estamos seguramente en, en, en comunicación. muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Dale.